Entre 2014 y 2017 las pensiones se revalorizaron año a año exactamente el mínimo legal previsto, es decir, el 0,25%. Este porcentaje estaba previsto mantenerse para este 2018, aunque el acuerdo alcanzado por el Partido Popular con el PNV para una revalorización del 1,6% de acuerdo a la alza de los precios que marca el IPC conseguirá cambiar la tendencia. Con la aplicación de este acuerdo todavía por confirmar mediante la aprobación de los presupuestos, que tendría carácter retroactivo a enero de este año, habría que remontarse a la nómina de las pensiones de diciembre de 2017. Según esto, la pensión media era en la provincia de Urense de 675,84 euros. Con la aplicación que se realizó del 0,25%, las pensiones urensanas se revalorizaron de media en enero 1,69 euros al mes, lo que traducido en 14 pagas alcanzaría un total de 23,65 euros al año. Sin embargo, aplicando el nuevo índice de revalorización de este año, la pensión mensual media de los urensanos aumentaría en 10,81 euros, lo que supondría 151 euros más al año que en 2017. Con esta diferencia, los pensionistas urensanos percibirán de media 127,35 euros más este año.